de calidad, presenta Mi queridísimo Ricardo Medina Jorge, como estas? Presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas presente aquí con nosotros muchos temas siempre esencial y desde luego pues está el asunto del relevo en Semarnat una titular que bueno pues pasó con más pena que gloria muchísimas gracias por recibirnos hoy miércoles es la primera vez que cambiamos pero bueno lo importante para mi es muy importante el foro poder expresar algunas apreciaciones personales respecto al medio ambiente y por supuesto otras muchas en el marco general de los que nos dedicamos a esto y por supuesto atendiendo lo que nos dice la la gente en la calle con los que tenemos contactos en el en el día a día y que y que bueno efectivamente se dio se dio este cambio en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la la Semarnat que todavía existe lo hemos venido diciendo desde desde el inicio del del sexenio y bueno desde que se eligió como presidente a al presidente López Obrador porque si lo vemos desde un punto de vista objetivo si leemos el Plan Nacional de Desarrollo el proceso el programa los elementos que componen al medio ambiente pues están están fuera fuera de este de este programa o del Plan Nacional de Desarrollo de las palabras de las mañaneras lo hemos venido diciendo y lo sostenemos con con hechos con cifras el que el medio ambiente no no pinta y lo veíamos reflejado en la postura en la no aparición de la Secretaria de Medio Ambiente hasta el viernes pasado Josefa González Blanco Ortiz Mena porque cuando estaba la plena contingencia ambiental por ejemplo la señora se encontraba en las Islas Marías dándole la bienvenida a los primeros chavos que fueron a ver este centro ecológico y cultural que se determinó que fueran las Islas Marías y la contingencia a todo lo que daba por acá el problema del sargazo en el Caribe que también ya lo tratamos la secretaria pues nunca salió a decir nada absolutamente en el tema de las minas en el tema de Dos Bocas en el tema del aeropuerto de Santa Lucía la presentación de la manifestación de impacto ambiental la no presentación de la manifestación o el acomodo que se dio a una manifestación vieja en el puerto de Dos Bocas la idea del tren transísmico que tampoco tiene pies y cabeza etcétera etcétera una serie de no le llamaría errores pero de no presencia de la cabeza del sector y bueno pues derivado de un error personal vamos a manejarlo así que se dio por parte de la hasta el viernes secretaria pues es que se decide terminar con su carrera en este en este sexenio llega el doctor Víctor Manuel Toledo Manzur es un biólogo de profesión lo cual esperemos que ayude no quisiera decir aquí lo que en los corrillos del medio ambiente se dan respecto a la falta de capacidad administrativa pueda tener el doctor el biólogo Víctor Manuel Toledo lleva muchos años en la academia esperemos que esto este salto hacia la administración pública sea bueno que le permita a la dependencia y a todo el sector medioambiental poder avanzar difícilmente vamos a poder algo de ver algo respecto al presupuesto que como ya lo hemos mencionado varias veces cayó en un 22% y que se ha venido dando en el correr hay que decirlo así a varios funcionarios del gobierno federal en este sector principalmente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se está totalmente desmantelado y aquí le pediría a la población en general a quien afortunadamente nos ven y nos escuchan que pongamos el dedo en el renglón porque programas tan importantes como el de auditorio ambiental piensan o quieren desaparecerlo yo espero que con la llegada del doctor Toledo pueda esto pueda haber una recapacitación escuchaba en la mañana una entrevista bueno en la mañanera que no se transmitió y estos días no se va a transmitir en cadena nacional digamos casi casi derivado de las elecciones que cerraron el domingo entonces el presidente decidió que no se transmitieran más que por internet pero si alcanzó a escuchar que le preguntaban al doctor Víctor Manuel Toledo qué opinión le merecía el estudio de impacto ambiental que se había presentado para el puerto de Dos Bocas de la refinería y bueno él decía que se le diera tiempo para poder analizarlo derivado que llevaba 48 horas en el cargo esto no debe de pasar con el aeropuerto de Santa Lucía que el día de mañana se da la consulta pública donde toda la gente que quiera asistir bueno lo puede hacer preguntar acerca del proyecto de la manifestación de impacto ambiental por supuesto todo en este marco para determinar si está bien realizada en primera instancia la manifestación si cumple si el proyecto cumple ambientalmente ya algunas asociaciones algunos colegios de profesionistas que están en el área ambiental han empezado a sacar boletines de prensa algunas opiniones respecto a esta manifestación de impacto donde ahí salió por ejemplo a relucir dos cosas que se han venido a manejar desde hace tiempo y que han cambiado el proyecto de alguna manera la idea que se tenía era de manejar dos pistas de manera simultánea pero ahora con la aparición del Cerro de Paula que de repente se dieron cuenta que existía entonces una de las pistas se tuvo que recorrer o pegar hacia la pista que ya está y existente y entonces con este acercamiento porque hay normas reglas distanciamientos que se deben de dar entre pistas para que pueda haber una operación simultánea que por ejemplo el aeropuerto de la Ciudad de México el actual tiene dos pistas pero por la cercanía que hay entre ellas no se pueden hacer operaciones simultáneas es lo que finalmente va a resultar en las pistas que se quieren construir o desarrollar en el aeropuerto de Santa Lucía también se está determinando por parte de la manifestación que se van a tener que derribar algo así como 5.900 árboles de los cuales bueno no hay un estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo tampoco en este sentido entonces bueno va a estar muy discutida esta consulta pública que se va a dar mañana respecto de la manifestación de impacto ambiental entonces con la llegada del secretario nuevo a la Semarnat esperemos que cambien algunas cosas que se han venido dando muy lamentables muy tristes como es lo del presupuesto como es el sacar de la jugada a varias personas técnicos que tienen muchos años en la secretaría y que ahora les están dando las gracias 16.000 despidos más o menos Semarnat en Profepa en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con agua que yo espero que cambien a agentes de las que llegaron a encabezar este sector le están pegando mucho al director ejecutivo de la CEA al licenciado Luis Vera que creo que ha hecho un buen trabajo y que por decir que no se había exentado de la manifestación sino de que se presentara una manifestación para realizar los estudios en el Porto de Dos Bocas ya por eso se le fueron a la yugular yo espero que siga su trabajo seguramente las presiones son muy fuertes y que veremos algunos resultados seguramente y tristemente porque toda la zona costera de Tabasco es inundable el predio donde se quiere llevar a cabo el Porto de Dos Bocas es inundable ahora que lleguen las nubias lo vamos a estar viendo no es ir en contra del gobierno del señor López Obrador del licenciado López Obrador no es que todo lo que digamos sea crítica no constructiva sino realmente tristemente creo yo se van a ir viendo algunos de estos factores que harán ver espero y recapacitar en que lo que se quiera hacer ahí pues no es redituable no es costeable no le va a producir nada bueno al país y desde el punto de vista ambiental pues mucho menos entonces bueno vamos a esperar a ver qué pasa con el doctor Toledo hablaremos de esto obviamente en el corto tiempo como bien lo dice llegó el lunes entonces hay que dar oportunidad de que analice los temas y algo muy puntual que está sucediendo en la Ciudad de México lo vimos la semana pasada el día miércoles se suscitó un nuevo plan de contingencias ambientales donde se determinó que hay que atacar por el lado que ejerce más presión digámoslo así en la emisión de contaminantes hacia la atmósfera se determinó que las partículas famosas partículas ahora PM10 y PM2.5 son las que más traen junto con el ozono repercusiones negativas hacia la población y en el caso particular de las PM10 el 53% de las emisiones son de los autos en el caso de las PM2.5 es el 56% entonces bueno el oino circula que es el principal mecanismo que permite la inhibición de circulación de automóviles para que haya menores emisiones de contaminantes pues todavía se endurece más ya diste cuenta de esto ahora aunque tenga uno calcomanía cero doble cero pues se va a dejar de circular en una contingencia en fase uno va a haber ya una precontingencia una contingencia fase uno donde todos los calcomaniados salen de circulación los nones o pares del uno y el 20% de acuerdo al color de calcomanía de los cero y doble cero solo quedan exentos híbridos y eléctricos y que bueno la jefa de gobierno ya lo había dicho se le va a dar impulso a la utilización de estos automóviles yo espero que venga acompañado esta contingencia o este programa con algunas otras medidas que permitan a la población en general pues aquí este tipo de vehículos entonces se endurecen y bueno para la gente que utilizamos el automóvil pues no es un buen pues una buena noticia aunque bueno si va en favor del medio ambiente pues hay que hay que acatarla y otro programa finalmente que quiero comentar rápidamente es el que va ya quiere ejecutar la es que era secretaria del medio ambiente con López Obrador de eso me acordé porque desde entonces desde el año 2000 principio de los 2000 lo quería impulsar o lo estaba impulsando en ese tiempo secretaria del medio ambiente Claudia Sheinbaum y ahora jefa de jefa de gobierno en el sentido de un programa que se llama Basura Cero actualmente la Ciudad de México ya lo hemos dicho más o menos saca 12.700 toneladas de basura genera 12.700 toneladas de basura de las cuales 8.400 se van a rellenos a tiraderos y 4.300 aproximadamente se reutilizan algunas en composta algunas se reciclan algunas como combustible alterno pero más o menos son 8.400 contra 4.300 lo cual es mucho la idea es revertirlo o sea cambiarlo y que se reutilice más basura que haya un ciclo de reutilización y que entonces la menor cantidad se disponga en los rellenos porque además ya no hay ya no hay donde depositarla se exporta digamoslo así hacia otras entidades principalmente el Estado de México las exportamos para allá pero la población aledaña a la Ciudad de México que pertenece al Estado de México pues es muy grande también se genera una cantidad impresionante de residuos entonces porque dije basura el programa se llama basura cero aunque el término basura ya no se utiliza en la ley de residuos ya todo es residuo orgánico inorgánico lo que hemos manejado aquí pero bueno el programa se llama basura cero entonces pero hay que hablar de residuos y la idea es esa revertir y que la gran mayoría de los residuos sean reutilizados utilizados en composa como combustibles alternos y que la minoría se vaya a rellenos o a tiraderos controlados entonces esa es la idea de la jefa de gobierno lo cual es muy loable seguramente nos traerá beneficios debe de venir aparejada igual que el programa de contingencias ambientales por supuesto a una serie de actividades de programas que permitan que haya basura cero el que consumamos menor cantidad de plásticos el que los camiones que recogen los residuos si tengan esa separación de los mismos porque hoy en día pues lo hemos dicho aquí tú lo sabes la gente que nos ve no sabe uno llega al camión separada sus residuos y ahí lo juntan ¿por qué? pues porque no tenemos los camiones para esta separación entonces es un programa muy importante esperemos que que se lleve se lleve a cabo y entonces pues estemos menos ahogados en residuos esa es la la teoría esperemos que la práctica se ejecute si y que te parece también ya la eliminación de plásticos ya la prohibición de supermercados a los negocios a los vasos de unicil a todo esto que si pues eso es un buen eso por ejemplo las cadenas y perdón la comercial en la SOXO en el estado de Coahuila en Saltillo principalmente ya no los ya no los van a van a utilizar los popotes las bolsas por supuesto las cadenas comerciales y demás se están juntando para poder llevar a cabo a cabo esto debe haber mucha conciencia y mucha educación ambiental por parte de nosotros de la población en general para entender el por qué se está convirtiendo en no utilización de bolsas de plástico sin embargo la idea es que lleguen a nuevas tecnologías bueno ya están donde se puedan utilizar bolsas no de plástico sino de materiales biodegradables que inclusive sirvan de composta en el mercado ya hay alguna de ellas entonces bueno la idea es cambiarlas por esas esas nuevas bolsas porque se requieren que los materiales sean en los mismos popotes en los vasos de café de hecho en algunas cadenas comerciales ya te venden popotes que nada más te duran una hora así que un uso y se degradan entonces se está atendiendo a eso lo cual es bueno la capacidad de carga de la tierra y de lo que impacta la actividad humana pues se está dando un choque porque esta capacidad que se tiene la costra de microplástico que hay en los mares también ya lo he manejado aquí pues trae unas repercusiones muy importantes hacia el ecosistema o a los ecosistemas entonces la utilización de este tipo de elementos creo que es muy muy importante esperemos porque ya como ustedes pueden darse cuenta no nada más hablamos de lo malo la la los programas que se están implementando en la ciudad de México y en otras muchas partes de la república creo que son buenos deben de venir aparejados porque son multifactoriales deben de venir aparejados sí porque además la industria del plástico depende muchas familias mucha inversión claro hay que también hacer las cosas bien porque pues no vas a dejar de repente a todos estos negocios sin su materia prima claro los mismos automóviles la industria automotriz genera una gran cantidad de empleos genera la creación de nuevas empresas que les sirven que son proveedores de la industria automotriz entonces las mismas empresas que se acaban de un día para otro otros autos pues sí tampoco y que ahora utilicemos bicicletas y que vayamos 20 kilómetros a nuestro área de trabajo a nuestro lugar de trabajo en bicicleta pues tampoco es así de ahora todos utilizan bicicleta sí son las críticas que hacen ahora con esto de no circulan dicen oiga y cuándo va a mejorar el transporte público para que la gente deje su auto no dice lo que estamos sugiriendo es que compartan el vehículo los que sí circulan bueno pues qué bueno sería pero en la práctica esto no opera tal esto no opera así igual comprarse un auto eléctrico siguen costando si ustedes lo ven no me crean no menos de 400 mil pesos entonces bueno no es una gran inversión entonces que las mismas compañías surgen las posiciones de las grandes compañías automotrices las grandes armadoras donde se le está dando un gran auge a la construcción de estos tipos de vehículos que hacen que su precio baje y sean más accesibles cada vez a la población en general y que bueno la idea es llegar en el corto plazo en el corto tiempo a que todos tengamos este tipo de vehículos entonces es multifactorial multiactividades para que se pueda conseguir basura cero o que ya no haya contingencias ambientales por ejemplo y si el medio ambiente no le importa al gobierno pues menos entonces esperemos que pase algo que sigan avanzando en ese sentido las cosas y bueno pues a ver beneficio de la duda al nuevo titular de Semarnat que entiendo pues se había pronunciado antes con alguno de estos grandes proyectos como el transísmico como él para la gente que nos ve quizá no lo sepan el doctor Víctor Manuel Toledo es un estudioso de algo y él ha desarrollado vamos a llamarle esta nueva parte del medio ambiente por no decir ciencia la etnoecología donde él ve mucho el estudio de la relación entre la sociedad y sus actividades inclusive desde el punto de vista ancestral cómo pueden influir en los desarrollos o cómo deben influir en los desarrollos la participación ciudadana de las comunidades autóctonas indígenas en donde vaya a desarrollarse el proyecto él está muy muy a favor de eso por eso antes de que de que se dieran estos cambios él era un más que crítico abogaba porque realmente se realizaran las consultas indígenas a las comunidades originarias respecto de los proyectos como el tema del tema por supuesto entonces esperemos que es un personaje totalmente y no lo digo despectivamente totalmente de izquierda él fue de los primeros que aplaudió la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno están ahí sus twitters etcétera etcétera tiene una posición ideológica totalmente de izquierda quizá un poco más moderada por esta idea que tiene de la participación la cual es correcta de la participación ciudadana y que ejerzan presión para que los proyectos tengan un respeto hacia la cultura hacia la sociedad y hacia los elementos naturales que rodean los proyectos entonces yo espero y esperamos la comunidad ambiental de este país que repito con la llegada del doctor Toledo pueda darse este cambio de no consultar más que a los que convengan y que se escuchen las voces críticas acerca de estos proyectos y que puede hacerse una compilación y una combinación de ideas para que resulten lo mejor posible entonces esperemos que así así sea pues vamos a ver vamos a ver ya veremos vamos a ver el beneficio de la duda muy bien querido Richard muchísimas gracias al contrario gracias a ti por muchas gracias a todos en tus actividades y podernos platicar estos temas son de suma importancia no me gusta mucho venir pero a veces hay que trabajar si no no comemos aquí estaríamos del diario así es al contrario Jorge gracias gracias que estén muy bien gracias queridos amigos vamos a hacer una pausa y continuamos Adferi Servicios Ambientales de Calidad